Si tu gato te dejó sola y quiere que te busque ahora Anda en location, baby, dile ahora que quieres que yo te recoja Pero, baby, si te busco, dime, baby, qué piensas hacer, yeah, yeah Pero, baby, si te busco, tienes que estar ready a las tres, yeah, a las tres Dime, mami, si te busco, ponte el victoria que te voy a comer, yeah, yeah, yeah Dime, mami, si te busco, sabes muy bien que te voy a meter Te voy a meter Tú me dices el momento, la hora, el lugar, si pensas yo te paso a buscar Tú y yo son lo que esto es personal, el celular tú lo vas a apagar Porque hoy tú no vas a llegar, nos vamos a encerrar y nos vamos a matar Lo que no te da yo te lo voy a dar y mañana me vas a extrañar Si me pides castigo, yo te voy a castigar Si quieres repetir, tú me puedes llamar y te vuelvo a pasar a buscar, yeah Si conmigo no te falta nada, nada, por eso conmigo tú te escapas Mami, si te busco, dime, mami, qué piensas hacer, yeah, 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 yeah Y si te busco, tienes que estar ready a las tres, yeah, tres, yeah Dime, mami, si te busco, ponte el victoria que te voy a comer, yeah, yeah, yeah Dime, mami, si te busco, sabes muy bien que te voy a meter, te voy a meter, yeah Bebé, tú corres por la mía, lo hacemos de noche y también de día, bebé Está rebelde como mía y quiere que le meta siempre escondido, yeah Blanquista como Thalía, su novio en ella confía, le meto después de la fría Y haciendo el amor conmigo ella te olvida, yeah No me hagas decirte, ven y suéltame la mía Que te voy a meter la presión hasta que se seque el malecón No importa un carajo que te haga la dura, hoy vamos a estar conmigo Pero baby, si te busco, dime, baby, qué piensas hacer, yeah, yeah Pero baby, si te busco, tienes que estar ready a las tres, yeah, a las tres Dime, mami, si te busco, vender victoria que te voy a comer, yeah, yeah, yeah Dime, mami, si te busco, sabes muy bien que te voy a meter, te voy a meter Mami, si te busco, dime, mami, qué piensas hacer, yeah, 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 yeah Y si te busco, tienes que estar ready a las tres, yeah, tres, yeah, yeah Ajá Gracias por ver el video